Hoy vamos a conocer la colonia, la travesía de Tegucigalpa, Honduras. Una tienda de maquinitas. ¿Pueden jugar los niños eso o solo para gente grande? Yo creo que solo para gente grande. ¿Tú has jugado eso? Una vez con ella que la tía vendía. ¿Cuánto ganaste? Como mil pesos. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Sofía, ¿es verdad que Luisito Comunica ha comido aquí? No sé. Dice que no sabe, pero vamos a confirmar acá. Buenas. ¿Qué es lo que vende, amigas? Aquí vende con palilladas, tato chilaquiles. Guau. ¿Y eso para qué es? Esto es para la nacho, para las tajaditas. Luisito Comunica, el rey palomo. Ve, hasta el indio limpira. Vamos a probar este famoso yuca capitalina con chicharrones. Las chicas dicen que quieren helado. Ok, agarró chocolate. Sofía agarró fresa. ¿Ese es Daddy Anki? Sí. Guau, ¿y esa amiga? ¿Quiere? No se lo van a regalar. En serio. Usted lo vaya a probar. Son nachos. ¿Y quién es el turco Ali? El dueño. No sé, sí. Nos acaba de regalar los famosos nachos. Ok, Sofía, vamos a probar el nacho Ali. ¿Ha comido aquí, Sofía? Solo baleadas. Solo baleadas. Hoy, nachos. Salud. Muy crujiente, ¿eh? Muy rico, ¿eh? Muy rico, que tiene trozos de papas. No sé cómo lo hace, pero mantiene bien crujiente los nachos. A pesar de tantos tipos de salsa que lo ponen. De cero a diez, ¿Cuántos puntos le da, Sofía? Diez. Gracias. Esto es una porción, ¿En serio? Es la porción más grande que he visto de yuca con chicharrón aquí en Honduras. Vamos a ver el precio de esto es ochenta lempiras, tres dólares para este manjar. Catracho, mira, bien jugoso el limón. Vamos a probar la yuca, pero sí, estoy asustado con la cantidad de ensalada que le da. Repollo, chile dulce, tomate, cebolla y una salsa de amarilla. Bien saludable porque hay más ensalada que que cualquier cosa. Y un saludo para Ali el turco que supuestamente me vio por la cámara. Hay un saludito. ¿Quién es más guapo, Sofía? Luisito Comínica o Leonardo DiCaprio. Esto. Escogió Leonardo DiCaprio. Aquí hay lotería. ¿Cuánto puede ganar jugando lotería aquí en travesía? Dependiendo si uno tiene suerte puede ganar su diez mil. ¿Cuánto puede perder? Lo que gasto. Hay un rostro que dice, existen tres tipos de basura. La orgánica, inorgánica, y el idiota que la tira. El primer perro que hemos visto de la travesía. ¿Son amigables o son bravos los perros de travesía? Algunos bravos. Barber shop, bless. Está bendecido esa barbería, mejor dicho. Hay un car wash. ¿Cómo se dejan los carros en ese car wash, Sofía? Limpios. Si pudiera comprar cualquier carro para su papi, ¿Qué sería? No sé. Un camioneta. ¿Sí? ¿Qué compraría? Un cuatro por cuatro. Sí, un cuatro por cuatro, es necesario en esas cuestas. ¿A cuánto tiene de venta este ropero? Seis mil setecientos en pagos. Se puede pagar en cuotas, mejor dicho. Cuotas, sí. Muebles Madrid se llama. Muebles Madrid, así como la Real Madrid. Ah, sí. Sí, hombre. ¿Cuántas horas ha caminado hoy? Unas tres horas por lo menos. ¿Y a quién se dedica tanto su esfuerzo? Mi familia. Un mensaje a su familia. Amo mucho mis hijos, mi familia, por ellos hago este esfuerzo, pues. Gracias, don Jorge. Ok, gracias. Sofía, ¿Tú tendrías la capacidad de caminar tres horas con eso? No. Aquí hay panadería. ¿Cuál pan quieres, amigo? Una semita, pues. ¿Una semita? Eso. Díganme. Aquí estamos con Jordan, cuéntanos de en qué escuela estudias. Yo estoy en Carlos Flores, la neta. Yo voy aquí en moto y toda onda y. ¿Vienes en moto? Mhm. Cuando te gradúas y ya tienes bastante ahorro, ¿Cuál es la moto de sus sueños? Es una MT-09, una MT-10. Soy de los chicos que practican en Stunt, ahí ando dejando Willy y toda onda. ¿Podría ser un Willy? Guau, ¿Cuántos años tienes? Un año. Papi, vamos a comer un pan. Vaya, vamos a ver qué dice por cada mordida de ese pan, le va a cumplir un sueño más. No es rico este pan. Sí. No creo que antes lo he tomado con café y pan con mi mamá y mi papá. Ahorita no está en España, ella. Jordan, un mensaje a su mami que está en España. Te quiero, mami. Veinte lempiras, cuesta una bolsa de pan. Voy a llevar eso porque mira, siéntelo con los dedos ahí, Sofía. ¿Cómo es la sensación? Blandita. Sí, son bien blanditas. ¿Son como almohadas? Sí. Almohadas o nubes del cielo. Nubes del cielo. ¿Cuál sería? Nubes comestibles. Nubes comestibles. Muchas gracias. Enfrente de la panadería hay un asadero. Vamos a ver los precios aquí de de la capital. Pollo chucos ciento veinte. Es pollo con tajadas o pollo chucos dicen aquí en Tegucigalpa. Pollo con tajadas. ¿Cuánto vale el jugo, amiga? Quince lempiras. Uy, ese verde, ¿qué sabor es? Limonada, tamariendo. Bueno, vean. Pago uno para Camila y uno para Bridgie, ¿Va? Estando eso, la limonada parece de color verde, pero cuando lo saca se convierte en amarillo. ¿Cómo ha sido la idea de ese emprendimiento? Me quedé sin trabajo y me gustan los frescos naturales. Me puse a hacer para vender. A veces la vida exige que emprenda. Toda mi vida he sido emprendedora, mi mamá es emprendedora, nosotros teníamos un parqueo, vendíamos barriles, sal, comida. Está en su sangre, entonces. Sí. De su mamá a la hija. Sí. Un mensaje a su mami, quien le enseñó tanto. Gracias por enseñarme a nunca rendirme. Pues va, se me está cayendo la de la niña. Pero eso no es coreano o es español ahí. No, creo que solo son dibujos y así. Se hacen así como dibujos sin sentido. Sofía, ¿Por qué hay tanta basura aquí? Porque no les gusta tener así la basurita en la casa. Uno lo viene a tirar así. Despejarse de ella ahí. Más le está estorbando a la gente porque. Sí, porque no puede caminar en hacer ahí. ¿Qué es lo que vende aquí, Sofía? Adornos de barro. Opa. ¿Cuánto vale? Custó ciento cuarenta. ¿Eso aquí? Cienco cincuenta los tres. Ah, es todo el combo por ciento cincuenta. En serio. Dicen las niñas que quieren un adorno de esos o pingüinos esos. Tucanes. Tucanes. ¿Cómo se cantan los tucanes? No sé. ¿Cómo se hacen? No sé. Tucán. Tucán. Aquí está para Camila. Aquí está para Sofía. No importa que se agarró lo más grande ella. No. No. ¿De dónde traen esos juegos? ¿De qué ciudad? De Jojona. Sofía, ¿ha sido a Jojona? Sí. Sí. ¿Cómo le pareció la ciudad ahí? Es bonita, tranquila. ¿Comieron la la pupusa de ella? Sí. Sí, sí, ah. Cuéntanos, ¿qué pasó con ese tenis? Se despegó y lo tengo que costurar. ¿Cómo se siente cuando un cliente se va felices porque se va con un tenis arreglado? La mayor parte que tengo aquí, gracias a Dios, pues este es un cliente mío, ya. ¿Y quién enseñó a hacer todo esto? Ah, yo trabajé en un taller de zapatería que un tío mío me llevó de la edad de dieciséis años. Wow. Ya murió. Imagino que si él estuviera aquí viéndole a usted preparando todos los zapatos de aquí de la colonia, va a estar bien orgulloso. Yo le agradezco a él. En nombre de su tío sigue trabajando para que todos los niños de travesía pueda tener tenis arreglado. ¿Cómo se siente que si algo le pasa a su tenis, puede venir aquí cerca a la casa? Va a ser orgulloso porque él también se gana su dinero para su comida, su día de vivir y eso. Aquí hay bastantes alumnos quienes están saliendo de sus colegios y ahí. Chin Fu. Es el nombre parecido al al mío a Chin Fu. ¿Cuál es el Chin Fu verdadero? Esto o yo. Usted. Usted. Yo soy Chin Fu original. Estoy viendo que aquí el restaurante tiene un nombre parecido al mío Chin Fu. ¿Cómo llegó ese nombre? No lo sé. Este es un restaurante hace poco nuevo. Pronuncia el nombre bien para ver si es parecido. El restaurante Chin Fu. Quiere decir bendición de Dios. No sabía que mi nombre significa bendición de Dios. Montón de gente enfrente de Chin Fu. ¿A cuál Chin Fu viene a conocer? ¿Este Chin Fu o este Chin Fu? ¿Cuál Chin Fu? Usted. ¿Qué es lo que tiene aquí Karina? Lotes. ¿Ya están listas ya? Ya para comérselo. ¿Cuánto vale? Trece. Karina, ¿Cómo nació la idea de este emprendimiento? Hay que trabajar porque no podemos estar de parte. ¿A quién dedicas todo su esfuerzo? Primeramente a Dios y después a mí porque a mis hijos están grandes. Hola. Lo quieren mucho. Para que. Porque a mí no me dan un abrazo. Vamos a comprar diez entonces. A uno, dos, vamos a apoyar ese gran negocio de de Karina. ¿Por qué esos elotes son tan famosos aquí en la fila que viene? Porque son hechos de una hondureña y mirenla que hermosa ella y los hace muy delicioso. Cuéntanos de dónde viene ahorita. Mi trabajo. ¿Cómo se sienten los pies después de tanto trabajar? Cansada. Ya dice que los pies duele, vamos a ver qué dice del elote. Delicioso. Delicioso, ¿Ah? Sí. Tiene que ayudar a toda la gente que se enferma día y noche y hoy con ese elote de Karina, ¿Cómo se siente ya los? Energías. Ya se comió mucho, Sofía. ¿Cómo se siente la panza ya? Llena. ¿Quiere el elote? No, a usted. Se alquila apartamento. ¿Cuánto cuesta alquilar un apartamento, digamos, en este sector de Tegus? Anda más o menos en tres mil, cuatro mil lempiras. ¿Y es pequeño o grandísimo? Son más o menos. Porque son de progreso, ¿Cómo lo miras? Tres mil lempiras, ocho mil lempiras. No, sí, está un poco caro, la verdad. Aquí de repente viene un señor con un montón de verduras para estudiar en la escuela necesita mucha vitamina, ¿Verdad? Necesita verduras para alimentar ese cerebro. Zanahoria, ¿Va? Veinte. Veinte. Cebolla. ¿Esto qué es, amiga? Cilantro. Cilantro, vaya. ¿Es culantro o cilantro? No sé. ¿Cuál es, don Beto? Cilantro. ¿Cuál es la diferencia de culantro y cilantro? Es lo mismo, lo que pasa que encontramos. Cilantro. En México dicen cilantro y aquí dicen culantro. Cilantro. Bien. ¿Quién tiene razón? ¿Las catrachas o los mexicanos? Nosotros que lo cultivamos. Ay. Vaya yuca. Bien. Esa, agarró dos limones la niña. ¿Te gustan los limones? ¿Por qué le gustan tanto los limones? Los parten y los comen así. En serio. ¿Por qué la verdura es tan importante para los niños que tienen muchas tareas? Porque tienen bastante vitaminas, zanahorias para la vista. Qué bien que estamos apoyando un emprendedor. El gordo mudo dicen. ¿Cómo se siente ver ese gran hombre vendiendo en la calle, caminando arriba de esa cuesta? Un luchador día a día, igual que todo, emprendedor. Acá lo deje aquí, ve. Cuidado la piedra, ¿Va? ¿Qué dice el hacha, amigo? De Honduras, Honduras. ¿Va a ganar Honduras? Sí. ¿Va a ganar Honduras? Sí. Hola, tome, tome, tome. ¿Qué? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Esperándola aquí. ¿Sí? ¿Es una escuela aquí? Sí. Cuando estaba traiendo curriles. ¿Aquí venden curriles en Tegus? No sé. No, aquí no, hay que ir al sur, ¿Va? Cuéntanos de ese uniforme, ¿De dónde viene? Del Intai. Intai, eso es un colegio. Sí, colegio. Sí, un saludo a los amigos de Intai. Adiós. Pero, ¿Por qué dice aquí no es basurero y tiene tanta basura? No respetan. Aquí ponenle tres donde más tiran basura. Aquí es de la escuela Ramón Montoya. La escuela más grande aquí de travesía. ¿Nieves o minutas? Minutas. Minutas. Hay que ver qué. Veinte. Cuánteme cinco. Aquí ya están saliendo los alumnos. ¿Cómo se pone de frío aquí en Tegus? Hola. Esa chaqueta, ¿Quién te lo regaló? Mi hermana. ¿Qué quiere decir a su hermana? Que la quiero. ¿Cuántos años tiene don José? Ocienta. ¿Cuál es el secreto de vivir hasta ochenta años? Es buscar el trajimodo. Después nos dice qué sabores porque no sabemos qué sabores amarillo y rojo. ¿Qué será? Será banano y fresa. Sabe manzana con banano. Manzana con banano. Qué original. Nunca he visto nieve de manzana. ¿Cómo se sienten los brazos después de trabajar todo el día, don José? Hay que mojarse porque entonces se paraliza. ¿Se paraliza el brazo? Sí. A la niña con la chamarra ahí. Me gustó. Gracias. Ahorita estamos en el Infop de travesía. Infop es una institución técnico donde te enseñan la barbería, estilismo. Mucho gusto, profe. Cuéntanos en qué estaban trabajando los alumnos ahorita. Estamos trabajando en lo que son uñas acrílicas. ¿Cuántas alumnas estudian aquí? Tenemos alrededor de treinta y cinco alumnas. ¿Usted es parte del Infop o viene a la clienta? Sí, soy parte de acá. ¿Cómo le parece el trabajo de la compañera? Bien. Aquí estamos con supuestamente la alumna que más rápido ha aprendido pintar uñas. ¿En qué momento nació la idea de aprender eso? Practicando, viendo videos, pero me decidí venir aquí al Infop ya que nos dan una oportunidad muy factible para que nosotros podamos aprender. Nunca es lo mismo hacer algo en video y hacerlo en vivo como. Lo mismo porque está la la instructora que nos va diciendo cómo va el procedimiento y todo eso. Vanessa, ¿cuál es el sueño más grande que tienes en su corazón con este trabajo? Emprender mi propio negocio y para así poder sacar mi familia adelante. ¿Cómo está el trabajo de la compañera aquí? Había un pequeñito detalle y yo le dije, no importa si déjalo, y me dijo no. Entonces quiere decir que tiene amor y pasión por eso. Vanessa, las personas en el área que quiere venir a pintar así, ¿cuánto cuesta aquí en el Infop? Ahorita estamos realizando el trabajo que es gratis ya que es para la práctica. ¿En serio? ¿Es gratis? Sí, ahorita en el momento sí. Bueno, vamos a a la barbería que tiene aquí. Ay, profe, mucho gusto, chico Fujiyama. Keila, cuéntanos en cuántos meses se puede ya el curso. Meses y medio, todo depende de las horas que hagan diariamente. Sí. Es verdad que para la gente que viene aquí le dan descuento para cortar su pelo. Totalmente gratis. Leonel, gran trabajo que está haciendo ese joven, lo apoya bastante. ¿Cómo se llama ese estilo de corte? Es un corte con una disminución baja por esta parte de acá. Un corte bien capitalino, ¿cómo se siente el corte, amigo? Muy bien, la verdad. Axel, ¿cuál es el sueño más grande que tienes? Tener su propia barbería, más que todo, y enfocarnos en pulirlos y ser algo aportado a la sociedad, porque hay bastantes jóvenes que ahorita, además, no tenemos muchas oportunidades. ¿Cuánto tiempo te gradúas? En seis meses. Muchas gracias. Huele algo rico aquí, ¿qué hará? Taller de repostería de Infop, la travesía. ¿Qué están preparando ahorita? Estamos haciendo una pasta para un pie de limón. ¿Pie de limón? Uepulla es mi favorito. Cuéntanos en qué parte del proceso está. Ya estamos por finalizar desde las últimas recetas que estamos haciendo. Ya está sacando el pan más nuevo. Las muchachas saben cuál es la mejor harina. ¿Por qué la harina rosa? Porque es suave la que lo recomendó la maestra. A ese corazón, ¿a quién dedican? Por ser el día del padre mañana. ¿Qué quiere decir a su papá? Bueno, ya está en el cielo, pero si estuviera aquí que lo amo, pero como está en el cielo, pero a todos los papás que pasen un feliz día del padre. ¿Cómo era su su padre? ¿Cómo lo recuerda? No me acuerdo mucho, pero según me cuenta mi mamá, era excelente papá. Si él estuviera aquí viendo el esfuerzo de usted, ¿cree que estaría orgullosa? Claro que sí, los padres siempre se sienten orgullosos de de lo bueno que hacen los hijos. Vamos a probar un pan en nombre de del padre de de ella. Llegaron las niñas con demasiada hambre. Hemos caminado ya bastante, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el pan que vamos a probar, amiga? Este se llama volteado de piña. ¿Por qué volteado? O sea, abajo tiene piña. Abajo tiene caramelo y piña. Profe, cuéntanos cómo se siente ver a sus alumnas ya aprendiendo tan rápido, ¿Cómo es la sensación de su corazón? Es muy satisfactorio ver que ellas aprenden, emprenden. Aquí muchas de ellas van haciendo, vendiendo, emprendiendo, les ayuda a generar un ingreso extra en sus casas. ¿Por qué está importante que ella tenga ese ingreso extra en la casa? Porque la situación en este país no está tan fácil y conseguir trabajo para mujeres mayores de 35 años, mucho peor. Qué increíble la manera que organiza cada persona tiene su pana con su nombre. Eso es de Neisy, eso es de Carla. Cada pan lleva un gran sueño de cada futura emprendedora. Con su nuevo emprendimiento, ¿Qué piensas hacer? Seguir estudiando en la universidad. Con esto vas a financiar su universidad. Si Dios lo permite, seguir especializándonos. En la universidad ¿Qué estudias? Estudio radiología. Puede vender en la universidad también, ¿Va? Los panes. Sí, siempre. Llegó el momento. Agarra un pedazo que está caliente, ¿Va? ¿Sí? Está caliente. No. Camila y Sofía agarraron los pedazos más grandes. Ok, uno, dos, y tres. Mmm, está bueno, ¿Va? ¿Qué sabor tiene? A pan. A pan, sí, no, tiene mucho razón. Dice don Beto que ya no aguanta la solo viéndonos. Dice que quiere pan también. El padre. Está rico. ¿Cómo se siente ver tantas personas estudiando? Me siento orgullosa porque va a haber gente que va a salir bien en este país y con éxito. Tener en alto el nombre de travesía. Sí. Wow, esto es el famoso volteado de piña. Hasta la manera que cortaron la piña es personalizado. Uno es en rodajas, otro es en pedazos pequeños. ¿Quieren más pan, chicas? Vamos a comprar ese pan de piña para apoyar las emprendedoras. Cuéntanos para las personas que quieren van matricular, aprender este arte, ¿Cómo pueden? Solo tienen que venir, presentarse aquí con unas dos fotocopias de su tarjeta de identidad o partir de nacimiento, se abocan a la dirección y dicen que quieren tomar el curso de panadería. Excelente, ¿Pero solo es mujeres o varones también pueden? Mujeres y varones. Ya está enseñándole cómo se lava la mano bien. Nuestra pequeña Sofía dice que quiere aprender. OK. Vamos a ver para dónde va a poner Sofía. Aquí va. Sí. Aquí punto, ¿No? Mañana es el día de padre. Ese pastel lo está dedicando a alguien especial. Excelente quedó. El pan. ¿Cómo es la técnica correcta para partir el? Va a poner el cuchillo de esta forma. Y lo va a ir partiendo así para que no se le dañe el pan. ¿Entendió? Está nerviosa. Vaya, intenta, intenta, intenta. Qué pedazo más grande sacó Sofía. Wow, hoy sí tiene hambre. Vamos a ver qué dice para celebrar un poco temprano. Un día antes de día de padre. Una gran mordida. Está rico. Wow. Qué bueno los dientes de la hija. Eh, se fue la de eso. No hay problema, aquí hay un montón. Caliente está todavía el pan de piña. Está muy bueno. La piña que está arriba. Detrás de mí están aprendiendo inglés. Aquí está la área de informática donde aprenden todo sobre la computación. Mucho gusto. Eh tu nombre. Estaba comiendo para los alumnos aquí. Tenemos un gran regalo para que recargue el cerebro para llevar la bolsa. Lo va a compartir, ¿Verdad? Vale, bueno. ¿Cuál es el trabajo del día de hoy? Estamos haciendo planilla de pago. Va a ser un una jefa algún día a tener que pagar montón de empleadas, ¿Verdad? Sí. Veo que está estudiando bastante de planillo. ¿Cuál es el sueño que tienes en esa carrera? Quiero ser licenciada, estudiar una licenciatura ya en la universidad, en bancas y finanzas, y ahorita estoy estudiando cuantauri y finanzas. Ya casi a las cuatro y sigue en el estudio. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Cuál es la meta que tienes? El otro año ingresar a la universidad. El día que logras ingresar a la universidad, ¿Qué va a decir a a su familia? Que lo logré y que todo gracias a a Dios y gracias por su apoyo que siempre me dieron. Profe, el día que vuelve Dennis como un licenciado, ¿Qué le va a decir a él? Pues me voy a sentir muy orgullosa de él porque cumplió los sueños. Esto va a ser una práctica del abrazo que le va a dar a Dennis el día que viene como un licenciado. Sí. Sí hombre. Sí hombre. Director increíble, los grandes sueños de los jóvenes capitalinos. Info atiende a toda la población económicamente activa. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito, sí. Increíble. Sofía, ellos están aprendiendo a usar computadoras Excel, ¿Tú crees que aunque esté pequeña ahora, cuando tienen la edad de ellos, tú también vas a lograr aprender todo eso? Sí, en la escuela también tenemos computación también, estamos avanzando en eso. ¿Cómo te sientes con la computadora? ¿Te gusta ese trabajo? Sí, me gusta. Y Sofía, cuando tú estés grande, ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? Medicina. Acá también me gusta eso de del arte y de dibujo y. Una doctora artista. Sí. Vienen por el pan. Eh, compartieron, ¿Va? Vamos a ver qué dicen las alumnas del pan que hicieron las amigas porque han trabajado demasiado con las computadoras. Ahora sí tiene hambre. No me gusta la piña pero sí está rico. Hasta la chava que no le gusta la piña quedó encantada. Delicioso. ¿Qué es eso? Es ching ching. Hombre que puso mi nombre dos veces aquí va. ¿Qué dice ahí arriba? Sofía, léamelo. Chin ching. Aquí venta de ropa, mira. Sofía, ¿Cuál es la moda de ropa de las niñas aquí en Tegucigalpa? Casi todos usan pantalón o short. Pero, ¿Tú no? No, casi no. Mucho calor, ¿Va? Pero aquí hay un montón de madres quienes están, han salido a traerlo, las niñas, ahí llegó. ¿Cómo se siente que su mami le está ayudando con la mochila? Bien. Buena mami, ¿Va? Hay un montón de grafiti, pero no es ese de que no puede entrar allá, ¿No es eso? Es peligroso. Ajá. No, no, no. Aquí hay otra iglesia evangélica. ¿Ese chino quién es? No sé. Ese chino, ¿Quién es? Aquí hay un car wash. Es verdad que aquí vende comida. De lunes a sábado. Mientras que limpia el carro. Se puede comer rico aquí. Pueden venir a disfrutar de una deliciosa conocida. Aquí se ve que vende bastante verduras. Sofía, ¿Qué es lo que vende aquí? Digo que todo aquí porque yo he pasado cuando vamos al cementerio. ¿Cómo se llama ese parque aquí, amigo? Aquí se llama el palón. ¿El palón? ¿Qué tipo de árboles este grandote? El Guanacaste. Hasta acá llega lo que es la ruta de de la travesía. Se debía lo que es. ¿Y esto qué era? Era vino. Se me cayó. Vino. ¿Por qué hay tantos restaurantes chinos aquí en travesía? La gente en nuestro barrio busca más lo que son los mercaditos chinos por mejora de precios. ¿Qué dicen del arroz chino los niños aquí? Es bueno aquí. Hay muchos restaurantes chinos porque son bien inteligentes los los chinos va. ¿Qué dice el arroz de ellos? Bien, gracias. Yo soy chef de cocina. Ah, en serio. Soy catracha veinte por ciento. ¿Cómo así veinte por ciento? Y los otros ochenta por ciento quieres. Más hondureña y más veinte por ciento catracha ochenta por ciento hondureña. No, soy hondureña igual catracha lo mismo es. ¿Cómo así que es veinte por ciento catracha y ochenta por ciento hondureña? Cuéntame, ¿Dónde puede hacer la trenza así el pelo aquí? No, yo solo me las hago. Es verdad que solo lo hizo. Sí. De repente viene un montón de. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Será que algo pasó? Nos vamos mejor pa? Como usted quiera. Sí, porque miró un montón de policía de repente. No es que pasó algo malo, sino que siempre tenemos seguridad en los que. Ah, está patrullando normal. Esta hora normalmente se ponen retenes en esta última estación. Aquí es la estación de buses, vienen los buses. Exactamente. Vamos a seguir conociendo la travesía. La gente de travesía si quiere hacer compra lo hacen aquí en la colonia o tiene que ir hasta el centro. Aquí es bastante comercial para la gente de aquí arriba. Y en la parte de la terminal es para la gente que está allá abajo. ¿A cuánto es la bolsa de fijadores, amiga? Aquí en Enfira. Siéntalos con la mano, ¿Cómo se siente? Sí. Vamos a comprar una bolsa entonces. ¿Es mamá ella? Sí. Antes ella le cuidaba a usted, ahora le toca a usted cuidar a su madre. Cuidar la mía de ella. ¿Cómo se siente tener su hijo siempre cerca? Feliz y contenta de tener a mi hijo. ¿Cuánto refleja en todos los logros de su hijo? ¿Cómo se siente? Feliz porque es como que le fuera el mismo pequeño siempre. ¿En sus ojos siempre es el niño pequeño? Pequeño. ¿Ya se casó? Sí. ¿Cómo se sintió el día que se casó su hijo? Contenta porque se encontró una muchacha muy buena. Dice su mami que aunque usted esté grandote en los ojos de ella siempre es el niño que ella ha querido. Ella nos ha dado un buen ejemplo pues como para trabajar, comenzamos a trabajar ya a la edad de nueve años. Ella tiene nueve años, cuando usted tenía la edad de Sofía, usted comencé a trabajar. Ya estaba trabajando ya jalando bloques en una construcción, me pagaban quince lempiras el día. Sofía, ¿qué puede comprar por quince lempiras ahora aquí en 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 Tegucigalpa? Los juguitos de caja valen como ocho ahorita. Dos, dos cajitas de jugo entonces. Sí. Viene el camión de agua. ¿Cuánto cuesta para llenar un barril de agua? Para esta lempiras. ¿Cuántas veces a la semana tiene que hacer eso la gente? Dos veces a la semana. Wow, eso, Sofía, abajo, cuidado. ¿Qué es eso? Va para la iglesia ahorita. Vamos a hablar por una persona de una casa ahorita. Gracias amigo. Dios me lo bendiga. Gracias. Dios lo parten. ¿Qué es lo que tiene aquí, amigo? Atol de elote. Atol de elote. Aquí está Sofía. ¿Ah? Gracias. ¿Quiere? Atol. Mira, amigo. ¿Qué trae adentro del atol? Es hecho de elote de maíz. ¿Esto es comida o bebida? Mira, pero este es atol normal, hay uno que le dicen atol chico. Esto es atol limpio. Sí, porque es mucho más gruesa eso que otro atol es que conocido. ¿Qué dice, Sofía? Está bueno. ¿Qué dice? ¿Está bueno? Está rico. Estamos viendo que aquí en Tegucigalpa, mira, salvavidas. Estos son las famosas como dicen, son dobles. ¿Cuánto valen las caguamas? Como veintiocho. ¿Cómo ya sabe vos? ¿Cuántos años tenés? Trece. Ya sabe el precio, no, hombre. ¿Aquí estamos en la mololoa? Sí. ¿Y la travesía dónde queda? Abajo. Abajo. Sí. Olimpia, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien. Bien. Por Olimpia. Ok, no tengo ni idea para dónde vamos. Se ve que es como una invasión de una montaña. Unos muchachos nos pidieron que bajaran el ya que bueno, así es ley del barrio, cuando los muchachos dicen que que no puede el hay que hay que cumplir. Bueno, entonces, mejor vamos a caminar más rápido. ¿Qué cantidad de niños que han salido? ¿Cuántos niños viven aquí, amigo? Más de mil. Sí, más. Más de diez mil. Esto es el famoso río como puede ver. Eso cuando llueve, ¿Cómo se pone aquí? Lleno, lleno. Llena. Sí. Acá hay un campo. No tengo ni idea de dónde estamos, pero dice que supuestamente aquí hay un campo. Que maciza la cancha. ¿Va a armar ahorita? ¿A qué hora? Ahorita ya. A las cinco. A las cinco. Mírala cómo se han hecho la el muro aquí. Pura piedra de la del barrio, ¿Ah? Ahí viene el balón, ¿Va a ver? Qué bravo eso. Cuidado. Interesante la forma de las casas de aquí. Todo para arriba de esa ese ese cerro. Aquí hay más casas y abajo está la cancha de fútbol. Aquí hay derrumbes. Sí, han habido derrumbes de ahí para abajo. Son muertas personas ya. Son muertas, pero se han caído encima la. Las fieras de arriba. Se han caído para abajo y han matado personas. De arriba de las casas. De los hechos. Peligroso, ¿Ah? Sí. ¿Qué trae, amiga? Pueden ver. Guau. Cuéntenos de ese árbol geneológico. ¿Qué significa? Es un árbol donde representa a la familia. Ahí donde juegan, ahí donde regalan comida y todo. Regalan comida. Sí. Hay un comedor infantil junto a un parque pequeño. Está cansada Sofía, pero dice que me quiere llevar al famoso cementerio. Allá no sale su cien y la llorona, ¿Verdad? Solo a las doce y once así. Hay que caminar rápido entonces. Mira ese niño, qué velocidad. Guau. Va detrás del camión. ¿Esta cómo se llama esa técnica? Sin liar de los carros. Sin liar del carro, dice. Bueno, ahorita estamos entrando a otro lugar que se llama colonia ¿Cómo? Agua blanca. Agua blanca. Y el agua no es negra aquí. Sí. ¿Cuánto vale el mango, amiga? Diez. Diez, ¿En serio? En progreso vale veinte lempiras. Trabajo con la alcaldía yo. Saludo al alcalde. Saludo que soy Kenia Fia, yo soy empleada de él y estamos muy agradecidas por todos los proyectos que nos hace a todos nosotros los capitalinos. Vamos a dejar un mango pagado para que usted lo lleva a a al alcalde, ¿Sí? Sí, está bien. ¿Cómo se preparan los mango aquí en Tegucigalpa? Chile, pesca, sal, juguito, y salsa inglesa. Salsa inglesa ponen. Wow. ¿Por qué echan la salsa inglesa? ¿A qué sensación le da al mango? Para entregarle un poquito más de gusto. Así como los curriles que están lo denso, a salsa inglesa. Mucha sal. No pica. Está sudando la cara. ¿Quieres mandar un saludo a su papi? A Nelson. A papi Nelson. Que lo amo mucho. Vas a comer un mango en nombre de su papi Nelson. Ya no, ya no. Aquí hay bastantes puestos. Comida de frutas, pulperías, cantinas. La mejor cantina ¿Cuál es? Amiga. ¿Cuánto vale la la caguama aquí nada? Cuarenta cinco. No mentira, no me loco bebida, solo alimentos. Alimento, ¿Verdad? Va, pa. Llegamos a un cementerio. Samuel dice que Luisito Comunica llegó aquí. No estoy seguro, pero Luisito Comunica vino a un cementerio aquí en en Tegucigalpa. ¿Su papi cómo se llama? No se llama Luisito, ¿Verdad? Nelson. Nelson, ¿Verdad? Allá. Solo confirmando. ¿Cómo se llama ese cementerio, Don Beto? Tierra Santa. Cuando nos toca, es allá en la tierra que vamos a volver. Todo el mundo va a llegar allá. Si algo le pasara a usted, hoy se sentiría que faltó cumplir más cosas o se siente ya, hizo todo lo que tu corazón ha querido hacer. No, hay bastantes cosas que que cumplir todavía. Darles una casa a mis hijas, graduarlas de la universidad. ¿Cómo se va a sentir si el día que te gradúas en la universidad como doctora su papi no está? Mal. Lo voy a extrañar porque gracias a él y a mi mamá que pude prosperar. ¿Qué es lo que hacen su papi y mami para ganarle sustento de la casa? Trabajar, venden pan, comida y. ¿Vende pan? Sí. Son buenos los pan de su papi va. Sí. Sofía, el día que te graduaste de la universidad como médica, ¿Cómo vas a abrazar su papi? Eh, con un salto. Amiga, ¿Qué es lo que tiene en la mano ahí? Una leche. Una malteada. ¿Leche o malteada? Malteada. Cuéntame, esas señoras, ¿Quiénes son? Ella es mi mamá y la otra es mi prima y la otra es mis amigas. ¿Tú sabes que su mami trabaja día y noche? Sí. ¿Por qué crees que trabaja tantas horas? Para luchar por nosotros. ¿Cuál es la meta que tienes este año? Graduarme para irme para el ITP. ¿Qué es ITP? ¿Qué es eso? Instituto Nacional Policial. ¿Quieres ser policía? Sí. ¿Cuántas fechadas puedes? Una diez. Cuarenta fechadas tiene que hacer, ¿Verdad? Por ahí. Sí. ¿Tú cuántas puedes? Treinta o veinte. No lo creo. Vamos a ver, pues. Dice que quiere ser policía el niño. Y dice que puede hacer treinta fechadas. Vamos a ver si es verdad. ¿Lo está haciendo bien? Sí. ¿Eh? Falta la mitad nada más. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Va a ser una policía, ¿Va? Sí. Eso. Dice Kevin que quiere ser policía y abogado. Igual a a Julio, ¿Va? Quien está grabando. Sí. ¿Eso, hermano? Sí. ¿Tú crees que va a lograr su su meta de ser policía y abogado? Si él lo sueña, tiene que lograrlo. Va a meter preso a su hermano si se porta mal, ¿Va? Sí. Ese corte es el de Peso Pluma. Ese es el Peso Pluma, ¿Va? Hay muchos barberías, ¿Cuál es el mejor para usted? Barbería Chele. Entonces, Chele. Un saludo a Peso Pluma de México. Saludos a Honduras. Vena, te aparentes a él. Está cercadito, gran. Es más delgado que Peso Pluma. Cuidado, hombre. ¿Eh? Mira el abismo aquí, ve. No, hombre. Aquí estoy con Don Pedro, quien estaba tomando un café de la taza de ese equipo, ¿Cuál es? El Motagua, pero no es mi equipo. ¿Cuál es su equipo? Olimpia. Nada más que la chava me dio café en Motagua, tuve que agarrar. Me encuentro con Rosa. ¿Para dónde ibas ahorita? Para mi casa. Podemos ver qué compró para su familia. Lo bueno va. Dos jumbos y vamos a ver dos bolsitas de frijoles. Para su familia. Pero qué exagerada la cantidad de gente que vive aquí en la travesía. Estamos en una pulpería. Ey, mucho gusto. Eh, tú eres de la escuela experimental de la UNA. Sí. Es verdad que son compañeras. ¿Y cómo se comporta Genevieve en la escuela? Bien. ¿Cómo se comporta Sofía en la escuela? Bien, bien. Cuando miró a Genevieve por la primera vez, ¿Cómo te sentiste? Ya sabía que iban a ser buenas amigas. Sí. Cuéntanos de las condiciones de la escuela. Ya se iba a caer el techo. Y ahora tiene una un agujero, agujero por abajo en el. Ah. En la pared. ¿Cómo se sienten los niños ver eso? Yo diría que más. Es difícil estar en una escuela que se está rompiendo. Ella es la hermana mayor de la edad. Sí, está en sexto grado. También está estudiando en una escuela experimental. ¿Qué es lo que más necesita la escuela urgentemente? Recargar dinero para que se arreglen los techos. Las paredes, los techos, todo. Sí. Veo que la escuela está en condiciones bien graves. Si logra reparar toda la escuela, ¿Cómo se van a sentir las madres de familia? Más aliviada porque peligroso están los techos ahorita. A veces llueve y cae el agua del techo. Y mira que se se ha mojado los cuadernos de de su amiga Genevieve. ¿Cómo te sientes ver eso? Mal. Sofía quiere ser doctora cuando esté grande. ¿Tú crees que Sofía va a lograr el sueño? Sí. Los sueños siempre se cumplen. A veces se pueden cumplir, a veces te dan otras cosas mejores. ¿Los niños tienen grandes sueños aquí en Tegucigalpa? Sí. ¿Qué quiere hacer cuando esté grande? Podría ser guayaina, pero no sé, o ser una maestra que enseña a los niños a sentir su ritmo o algo así. ¿Tú crees Sofía que Genevieve va a lograr su sueño? Sí. Completamente. ¿Y si hay un montón de policías todavía? ¿Será que nos metimos a una calle que ni la policía entra ahí? Yo no ando a internet y aquí lo miro yo siempre. ¿Cómo lo mira sin internet, amigo? ¿Internet robado? Robado. ¿Quiere baleada? Bien, bien. Venga, se fue entonces, bien, vamos. ¿Cómo se llama aquí, amigo? Baleadas de doña Vilma. ¿Quién es doña Vilma para usted? Doña Vilma es la dueña de aquí, ve. ¿Y para usted qué significa ella? Vilma, que hacemos Vilma con la baleada. No entiendo nada. Usted, ¿esa camisa qué es eso? ¿Qué significa esa camisa usted? Uy, solo cosa ocena. Dios mío, esa camisa tremenda. ¿Cuántos son? Cinco, diez baleadas, dos cada uno. ¿Algún mensaje a doña Vilma? Ah, aquí mire que somos clientes ella, ella ya sabe, aquí venimos a comer baleadas, café. Veintidós lempiras, la baleada especiales, tenemos que irnos, pero lo vamos a dejar eh para nuestros compañeros. Sofí, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Celocías. Ventanas y celocías. Sí. Mira, esas son ventanas que han hecho a mano, calidad baja. Aquí hay un parqueo y estoy viendo que desde aquí se puede ver toda la ciudad, vamos a ver si está bueno el paisaje. Buenas, buenas. Señoras, nosotros queremos tomar fotografías de la de la ciudad aquí, si nos permite. ¿De parte de quién? Shin Fujiyama. ¿Chifu qué? No, es mi nombre eso. No, mi nombre yo. Ah, ¿de Japón? Sí. No queremos gente nosotros. Un muy guineano, muy chiquito y la raza que nosotros queremos más grande que va creciendo. Ah, vaya pues. Todos los franceses, los chinos, allí, cuestiones de nosotros. No, chinos no. Toma la vieja. Buenas memorias, Sofía había olvidado de la verdura, aquí lo habíamos dejado, ¿verdad? Mira, el esfuerzo de Sofía cargando la hermanita, quien está estudiando en el Kinder y el padre, don Beto, con esa gran caja de verduras y a los pies ya le duelen, me imagino. No, porque yo estoy acostumbrado a caminar. En serio. ¿Por qué caminas tanto? Ah, porque todos los días vendo comida a mediodía y voy vendiendo de toda esta calle hasta la Izaguirre. Si no estuviera con ustedes, estuviera vendiendo pan. ¿Cómo son los panes de su papi? ¿Son buenos? Buenos. ¿Son buenos? Rica de jil. Me encuentro ahora con un compañero quien viene de Amapala, la isla de Tigre. Mi familia es de ahí de Amapala, mi mamá. Te quiero ayudar con una pequeña aportación. En serio. Para la escuela. Nación. Sí, para la escuela. Y estás haciendo diálisis. No diálisis. Hoy me tocó ir justamente. ¿Estás seguro que? No, claro. Javier. Gracias. Sofía, esto va para la construcción de la escuela, ya sabe, ¿verdad? La reparación, donde estudias tú. ¿Qué quiere decir al muchacho que donó esto? Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Esa donación que va hacia la construcción de la de la escuela donde estudian sus hijos. Viene de ese muchacho, viene de hacer diálisis, muchos gastos, y a pesar de eso, él está donando lo que pudo. ¿Cómo se siente que todo el pueblo está levantándose para para ese proyecto? Vemos el respaldo de cada uno de los que están viendo el video. Esto es la primera donación para ese gran proyecto que queremos realizar aquí en Tegucigalpa. Yo voy a donar también. En serio. De repente viene el segundo donante al proyecto. No soy millonario, pero mi corazón me dicta de que también puedo, también puedo donar, yo también va. Y lo hago con mucho gusto. Gracias, hermano. Mira, Sofía, son dos personas que se han motivado para la campaña. Reconstrucción de la escuela. ¿Qué quiere decir a ellos? Muchas gracias y que Dios le bendiga y le multiplique grandemente. Gracias, Marlon, vas a ver, vas a ver la foto de esa escuela construida. Usted va a ir a tirar la piedra conmigo ahí, la primera piedra. Se asustó porque dice que viene alguien. ¿Quién será que viene? Mi hermano. ¿Es su hermano? Sí. ¿Y para dónde va su hermano ahorita? Para mi casa. Mira que es el de los buses y de los carros. Y hace Willy. Wow, mira la Willy. Pero cuidado, va. De repente escucho algo, ve, es el corazón que está batiendo de don Beto. Porque dice que vamos a ir a ver a alguien muy especial. Ah sí. Para nuestro amigo. Se puso nervioso de repente don Beto. Sí, de repente, para el negocio de mamá de esposa. Que le está cocinando con mucho cariño. Hola. Doña Teresa. Venimos. Aquí donde usted trabaja, comedor Teresita. Cinco estrellas se llama. Ah, comedor cinco estrellas. ¿Por qué dicen cinco estrellas aquí el restaurante? Una porque nuestra bandera tiene cinco estrellas y porque representa a los cinco integrantes de la familia. Cada uno de ustedes es una estrella. Sí. ¿Qué es lo que ha estado preparando para nosotros? Hay pollo a la plancha, pollo guisado, y cerdo. Wow. Frito. ¿Y cuánto tiene tiempo llevas con con ese restaurante aquí? Tenemos dos años de estar trabajando. Hoy vamos a comprobar con nuestros dientes el sazón de de usted, doña Teresa. Y también veo que montón de ropa y eso. Después de que cocinamos, en la tarde sacamos la ropa. ¿Qué tal la comida de su mami? Es rica. Famoso pan que vende, bien esponjoso. ¿Cómo se llama ese tipo de pan? Pan baguette. Pan baguette. Dicen pan baguette. Esta es de la línea económica. ¿Cuánto vale una bolsa de eso? Treinta y cinco lempiras. Si compran dos bolsas de treinta y cinco lempiras, ¿cuánto sale? Beto, ¿cómo se conocieron ustedes dos? En la iglesia nos conocimos hace veinte años. Veinte años. Sí, diecinueve años. Diecinueve. Diecinueve años. Y tenemos doce años de casados. Yo lo enamoré a él. ¿Qué es lo que te llamó la atención de Beto? Que es muy formal. ¿Qué fueron las primeras palabras que que le le dijo a él? Él quería algo serio conmigo y que quería que yo fuera su esposa y que primero dio. ¿De un solo ya pidió matrimonio? Sí, porque había otras personas que andaban. Detrás de él. Detrás de ella. Detrás de mí. Está sudando Beto. Tranquila, tranquilo. Ya. Dice que hace dos años que abrieron eh el restaurante en plena pandemia entonces. Fue después de la pandemia. Porque él se nos enfermó y no teníamos dinero para comprar medicamentos. Ya que tenemos esta máquina le digo yo y. La estufa. La estufa. Entonces, volvamos a cocinar y él me iba a dejar los pedidos y así volvimos a. Wow. A vender. ¿Cómo era la vida antes? ¿Qué hacían? Él trabajaba en una imprenta. En la pandemia nos quedamos sin el trabajo y nos quedamos sin el negocio. Cuando se enfermó Beto. Ella decidió emprenderse. Logró comprar los medicamentos. Resucitó a Beto. Y ahora los dos siguen luchando. A mí me dio COVID. Decía Sofía. Que lo extrañaba y que querían que su papá volviera. Cuando uno está a punto de ya no. Se recuerdan de los memorias así. La verdad que lo que a mí más me ponía triste eran las niñas. ¿Cómo van a estar sin papá? ¿Quién le va a ayudar para el trabajo? Y entonces eso es lo que me vino a la mente la verdad. ¿Cómo fue el abrazo que le dio a él cuando llegó de a la casa? Lo fuimos a traer con la hermana de él y lo primero que dijo la hermana. Te vamos a llevar a comer una hamburguesa de digo porque. Ajá. Es lo que más te gusta. Y así vamos a celebrar que que ya saliste del hospital. Sofía, ¿Cómo fue el abrazo que le dio a su papi cuando él volvió a la casa del hospital? ¿Cómo fue? Increíble la historia de esta gran familia de cinco estrellas. Una familia que ha luchado y sigue luchando. Vamos a probar la famosa comida de ellos. Bueno, ya llegó la comida aquí del restaurante Cinco Estrellas de la Travesía. Mi fundación mil escuelas. Estamos haciendo lo posible para reconstruir en su totalidad la escuela donde Sofía y sus hermanas están estudiando. Sofía quiere ser una doctora y Camila quiere ser una veterinaria. Y los padres están luchando con su todo. Pero el problema es que la escuela está totalmente destrozada. El techo está cayéndose y las paredes con grandes hoyos para que ellos puedan alcanzar sus sueños. Necesitan la mejor escuela posible. Aquí abajo voy a dejar un link. Donde ustedes también pueden unirse a la causa y donar a esta campaña. Nuestra primera escuela aquí en la capital de Gucigalpa. Bueno, vamos a probar el pollo de cinco estrellas. Muy rico y muy saludable. Si quieres venir a comprar la comida aquí de la familia de Sofía, el restaurante está ubicado en la calle principal de travesía a media cuadra, abajo de la cancha de fútbol. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.